Hola fanático de PSG, ¿Cómo están? Bomba explota la noticia. Regístrese ahora en nuestro canal y siga de cerca el viaje del equipo más vibrante y talentoso de Europa. La bomba explotó en París y ahora la multitud está muy triste con la posible salida de Sergio Ramas del PSG, el hombre detrás de la reconstrucción del Paris Saint Germain. Conocido como el consejero deportivo discreto, Campos ha sido una pieza fundamental en la resolución de los problemas del PSG. Desde su llegada, el portugués ha tenido un papel más amplio de lo previsto, ayudando a fortalecer un proyecto deportivo más competitivo, además de actuar como policía para traer orden a un vestuario de estrellas. Con plenos poderes para intervenir en cualquier momento, Campos es el responsable de evaluar qué jugadores pasan el filtro y decidir el futuro de jugadores como Sergio Ramos. Con una amplia experiencia en el fútbol, incluyendo pases por el Real Madrid y los equipos campeones Mónaco y Lille, Campos es la persona de mayor confianza del presidente Nasser Alkelaifi y ha sido crucial en la reconstrucción del PSG. Asesor deportivo del PSG, no incluyó la continuidad de la defensa central española entre sus preferencias para la próxima temporada. Ramos no recibió una oferta de renovación del contrato y su permanencia en el equipo francés es improbable. A los 36 años, Ramos sigue siendo un jugador de calidad, pero su edad avanzada puede estar influenciando la decisión del PSG de buscar opciones más jóvenes para la defensa. La salida del jugador y correcta para la multitud y ahora el clima y de tristeza en PSG, y usted apoya la salida del jugador del club, deje su comentario.